o cinco grandes hombres, siempre hombres además, de cuatro o cinco grandes hombres que trajeron la democracia a nuestro país. En nuestra opinión, hoy, a 40 años del 23F, hay que homenajear a las miles de mujeres y hombres que estaban quemando papeles porque llevaban mucho tiempo luchando por la libertad en nuestro país. Y hay dos formas de homenajearles, que además son complementarias. En primer lugar, avanzar. A cada generación le toca hacer su tarea. Esa generación hizo la suya, que fue traer la libertad a nuestro país. Y a la nuestra no le toca enmendarle la plana. Le toca garantizar que no se retrocede. Y hay, en este mismo Congreso de los Diputados, quienes están interesados en volver 40 años atrás. Y, en segundo lugar, garantizando que se avanza, que conseguimos hacer de España un país más democrático, más justo y más libre. Y, en segundo lugar, afirmando el derecho a la verdad de los españoles. Hace 40 años del 23F y todavía no hemos podido acceder a los documentos clasificados. Hace 40 años del 23F y los españoles lo conocen más por documentales falsos o por obras literarias. Lo conocen más por la ficción que por los documentos oficiales. No tiene ningún sentido una ley de secretos oficiales hecha durante la dictadura que clasifica los documentos sin edíe. Se está tramitando en la comisión constitucional, en la comisión en la que soy portavoz, la ley de secretos oficiales. Y afirmamos que hoy, después de 40 años, en el que sobre el 23F hay muchas más sombras que claros, muchos más oscuros que claros, los españoles tenemos derecho a la verdad. La última cuestión sobre el 23F es que, para conmemorarlo, hoy viene el monarca al Congreso de los Diputados. Creo que el peor enemigo de este monarca no son los republicanos, sino que es su padre, su antecesor, y que, por tanto, hoy tiene una estupenda oportunidad para desmarcarse de los comportamientos de su padre y para demostrar que está a favor de reformas institucionales en la corona que garanticen transparencia, control y rendición de cuentas. Desde más países esperamos que no desaproveche esa oportunidad. La segunda cuestión importante del día, la polémica por la regulación de los alquileres. Ayer conocimos una mala noticia, que es que el señor Avalos, ministro de Vivienda y secretario de Organización del Partido Socialista, dijo que el Partido Socialista no era partidario de avanzar en la regulación de alquileres y, por tanto, nos distanciaba de países de nuestro entorno que sí que la tienen, como Irlanda, como Escocia, como Francia o como Alemania. Nosotros creemos que, por supuesto, que hay que regular los precios máximos de los alquileres y que, además, hay que construir un gran parque de vivienda pública para ponerla en régimen de alquiler social. En España, la gente se deja de media en las grandes ciudades un 40% de su salario en el alquiler. Y hemos vivido en cinco años un incremento de los precios en un 50%. Eso nos coloca en una situación insostenible. Solo uno de cada cinco jóvenes en España se ha podido emancipar el año anterior. Esto es una situación extraordinariamente grave y tenemos que decir, por desgracia, que empieza a llover sobremojado. Dijeron que iban a derogar la reforma laboral y no lo han hecho. Dijeron que iban a derogar la ley Mordaza y no lo han hecho. Dijeron que iban a regular los precios de los alquileres y no lo han hecho. Llevamos un poco más de un año de Gobierno y el balance no es bueno. Y quiero expresar con claridad que esto no es solo una discusión dentro del Gobierno. Incluso cuando el Gobierno se pone de acuerdo le siguen faltando 21 votos en este Congreso de los Diputados. Y el señor Sánchez, en el discurso de investidura –lo he estado comprobando antes de venir aquí con ustedes– en el discurso de investidura para ser elegido presidente afirmó que iban a avanzar hacia la regulación de alquileres. Gracias a ese discurso y a ese compromiso les votamos la investidura. Y yo me permito con toda humildad pero con toda firmeza recordarle al señor Sánchez que no le sobraron precisamente los votos para ser elegido presidente del Gobierno. Fue elegido también por estos compromisos. Son unos compromisos con el conjunto de la Cámara y esos compromisos deben cumplirlos. Y la última cuestión que yo voy a seguir haciendo énfasis porque para nosotros es lo más importante, aunque no sea lo más llamativo. Seguramente no sea lo que más espacio ocupe en las crónicas del día o de la semana, pero para nosotros sí es lo más importante. Hemos conocido esta semana que las más importantes organizaciones ecologistas y Greenpeace de manera explícita se alinean en la misma posición que estamos defendiendo desde Más País y Eco al respecto de la ley de cambio climático. Hemos dicho con rotundidad que esta ley está muy por debajo de lo necesario y muy por debajo de lo que el amplio consenso científico dice que necesitamos para frenar y revertir el cambio climático. La ley está muy lejos de ello. A nosotros nos parece que no hay tarea más importante para nuestra generación que garantizar que la vida siga siendo posible en el planeta Tierra y, por tanto, vamos a ser intransigentes. Esta ley, tal como está, a nosotros no nos vale y hace falta una fuerza verde alineada con las organizaciones ecologistas en España que diga que la ley necesita mucho más que si está así no cuenta con nuestro apoyo y que instamos al Gobierno a que se tome en serio el reto más importante que tiene la humanidad y que tiene nuestra generación por delante, que es detener el cambio climático. Y yo, si más, quedo a disposición de sus preguntas si las tuvieran. ¿Qué tal? Buenas. Una improvisada. Ha dicho que a cada generación no le toca enmendarle la plana a la anterior. No es esto. Es una enmendar la plana a sus inicios en Podemos, donde Podemos sí que enmendaba la plana a la generación que hizo la transición. Y si ha cambiado opinión o simplemente que no quiere entrar ahora a discutir ese tema de la generación anterior. Gracias. Gracias. En realidad es lo que siempre he defendido. Yo creo que no todas las cosas del pasado se hicieron bien, pero que lo fundamental no es nuestro juicio sobre el pasado, sino nuestra capacidad de transformar el presente. Y en ese sentido tenemos que hacer la tarea que nos toca a nosotros, a quienes somos los hijos de los que hace 40 años quemaban papeles, nos toca fortalecer, ensanchar y profundizar la democracia española. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle por un par de cuestiones. La primera es si cree que aún faltan cosas por saber del intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Y la segunda es que le parece que un acto de conmemoración como el de hoy, al máximo nivel que van a venir las altas instituciones del Estado, pues vaya a contar, de momento que sepamos, con la ausencia de siete partidos políticos. Y, por cierto, no sé si usted personalmente acudirá o su grupo acudirá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, los historiadores, los científicos sociales, los diputados o ustedes, los periodistas, no pueden acudir a los documentos oficiales de las cosas que sucedieron hace 40 años para conocerlo. A mí me parece que eso no es habitual, que eso es extraordinario y que eso no tiene justificación. Ustedes, como periodistas, pero también quienes hagan historiografía, también quienes hagan investigación social, no pueden acudir a los documentos y a las fuentes oficiales. No es normal, no es homologable con otros países de nuestro entorno que los españoles, cuando queramos saber qué sucedió hace 40 años durante el intento de golpe de Estado del 23F, acudamos fundamentalmente a obras de ficción. Esto, ojo, no es una crítica a las obras de ficción, pero es que, en realidad, la ficción ha venido a sustituir el trabajo que los documentos oficiales y las fuentes no permitían revelar. ¿Por qué acudimos tanto a obras de ficción que, más o menos, nos cuentan o nos narran lo que sucedió? Porque los documentos oficiales siguen clasificados sin EDIE. Eso es inexplicable y, por tanto, nos parece que es urgente que en España se reconozca el derecho a la verdad de los españoles. Ha habido durante mucho tiempo, yo diría que todavía lo hay en la opinión pública, algunos representantes de la posición de que los españoles seríamos algo así como menores de edad, que hay cosas que mejor no debemos tocar o mejor no debemos conocer porque, si no, en cualquier momento nuestro país se polariza. Nosotros creemos que la verdad nunca le hace daño a los países y que somos un país maduro y una democracia madura que tiene derecho a conocer lo que pasó hace 40 años. Y, en lo particular, si me pregunta a mí, mi impresión es que desde hace mucho tiempo hay en marcha un proyecto de intentar contar que la democracia en España fue el resultado de tres o cuatro grandes hombres que se pusieron de acuerdo. Y, en nuestra opinión, la democracia en España fue el resultado de mucha gente que se dejó la vida, que se dejó la salud, que se dejó el tiempo para luchar por la libertad, que no consiguió todo lo que quería, pero que consiguió las libertades que disfrutamos hoy y en las que nosotros queremos no retroceder y profundizar. Y, por tanto, sí, creo que España tiene derecho a la verdad y creo que sobre el 23F hay más oscuros que claros y que la manera de que no los haya es que se puedan desclasificar los documentos oficiales. Y sobre la cuestión de la conmemoración de hoy, respeto profundamente la oposición de las formaciones políticas que hoy no van a acudir al acto con el jefe de Estado. Inés Sabanés, en nuestro nombre, sí que acudirá, teniendo unas posiciones muy críticas con el comportamiento de la monarquía y, de hecho, con la propia institución misma. Saben ustedes que nosotros creemos que la democracia es poder votar, controlar y dejar de votar, si ese es el caso, y obligar a rendir cuentas a los mandatarios elegidos o a los mandatarios representantes. Como somos demócratas, nosotros queremos que el jefe de Estado se pueda votar, se pueda controlar y pueda rendir cuentas. Pero siempre hemos hecho insistencia en un punto que no es un punto menor. Nos parece que también debería ser un lugar de encuentro con los monárquicos el exigir que todas las instituciones sean transparentes y que todas las instituciones tengan una regulación que impide las malas prácticas. Hoy se va a discutir una propuesta, en ese sentido, en el pleno del Congreso, que contará, una propuesta de Esquerra Republicana, creo, que contará, por supuesto, con nuestro apoyo. Ya digo, el rey actual llega al Congreso de los Diputados después de unos meses muy complicados, fundamentalmente por las actuaciones de su padre. Es una magnífica oportunidad que no debería desaprovechar para desmarcarse de los comportamientos de su padre, pero no solo para desmarcarse moralmente, para explicarnos qué modificaciones o qué reformas harían imposible que nadie se vuelva a comportar como presuntamente se comportó su padre, que es lo que le ha llevado a exiliarse en una teocracia. Sí, muy buenas. Sobre la ley de secretos oficiales, ya que usted forma parte de la comisión, no sé si ha pedido explicaciones o por qué se está prorrogando semana tras semana la iniciativa tramitada por el PNV, si responde quizás a que el Gobierno tiene una propuesta propia que quieran impulsar ellos. Y en ese caso, la propuesta del Gobierno parece ser que la intención es establecer desclasificaciones hasta el 78. O sea, se quedaría fuera todo lo que es el 23F o los GAL incluso también. No sé qué opinión le merece. Y sobre la reflexión que hacía sobre el primer año de legislatura y esa advertencia que decía sobre que todavía le faltan 21 diputados, aunque haya acuerdos dentro del Gobierno, no sé si tiene la sensación de que después de los presupuestos se está abandonado un poco el bloque de investidura y que es más fácil interlocutar con ellos. Perdón, la última partida. ¿Qué es más fácil? Si es más difícil interlocutar con el Gobierno, si se sienten cierto abandono, por así decirlo. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta. En el Congreso de los Diputados, y ustedes que son periodistas parlamentarios lo saben mejor que yo, cuando no se quiere que salga adelante una iniciativa que cuenta con los votos, lo que se le hace es dormir el sueño de los justos y entonces se le mete en un cajón para que vaya durmiendo. ¿Cómo se hace eso? Normalmente esto casi nunca sale hacia afuera porque son cuestiones muy técnicas. Uno puede ampliar permanentemente el plazo de enmiendas para que una ley se vaya eternizando y se vaya eternizando. Tengo la sensación de que los retrasos con la ley de secretos oficiales, que fue aprobada en la primera consideración en pleno y que, por tanto, por eso ha llegado a la Constitución Constitucional, obedecen a ese intento de que el tiempo vaya pasando sin que suceda nada. Nosotros hemos metido varias enmiendas, muchas de ellas tomadas directamente del trabajo y en consonancia con Amnistía Internacional, pero advertimos de una cuestión. No es solo desclasificar los documentos de la dictadura, es también establecer un plazo máximo a partir del cual los documentos se desclasifican. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que son 50 años. A los 50 años los historiadores pueden acceder a todos los centros documentales públicos para recabar la información que necesiten. En España nos debemos esa discusión y nos debemos un plazo temporal. Hoy son 40 del 23F. Bueno, pues son 40, pues a lo mejor hay quien dice que tiene que ser menos. Y yo creo que si el Gobierno quiere que el plazo sea más largo lo tiene que decir. Pero nos debemos esa discusión o los documentos oficiales son secretos permanentemente porque nunca podemos acceder a ellos. ¿Por qué los norteamericanos sí están preparados para acceder a la documentación pública y a los documentos de secretos oficiales? Y nosotros no lo estaríamos. A mí me parece injustificable y, por tanto, hay que hacer un especial énfasis para que esa maniobra de dilación no consiga que las cosas se duerman. Necesitamos una ley de secretos oficiales porque España tiene derecho a la verdad. Sobre la segunda cuestión. Yo siempre creí que, en realidad, la expresión bloque de investidura suena muy bien, porque bloque suena como una cosa grande, como parece de Estado. En realidad lo que había era un conjunto de apoyos. Un conjunto de apoyos muy agendas diferentes y un conjunto de apoyos que se ponían de acuerdo en torno a cuestiones puntuales, en torno a ideas concretas. Ahora bien, había un principio de acuerdo en el acuerdo de investidura, que no era un acuerdo entre dos partidos. Si hubiera sido entre dos partidos, no había Gobierno. Era un principio de acuerdo entre muchas formaciones en esta Cámara para sumar mayoría absoluta. Tengo que decir que, lamentablemente, un año después una muy buena parte central del tronco de lo allí acordado no solo no se ha respetado, sino que no se está desarrollando, se dan pasos atrás. Y eso es una mala noticia. Me preguntaba usted si el problema es que hay más o menos interlocución. Yo le diría que el problema es que no hay liderazgo. Creo que las discusiones internas del Gobierno y el ensimismamiento le han hecho perder en buena parte el pulso con la sociedad y el rumbo. Y creo que es un Gobierno que va tirando de semana en semana. Y que el plan fundamental de este Gobierno es pasar hasta la semana siguiente. Y que hace falta que el Gobierno retome el liderazgo de nuestro país y, además, que el Gobierno establezca claramente un horizonte y nos explique a dónde quiere ir. No puede ser que el rumbo del Gobierno dependa de una suerte de bazar persa a toda velocidad cada jueves para ver con quién saca los decretos y, por tanto, un día marca el intermitente hacia un lado y otro día marca el intermitente hacia otro. Le corresponde al Gobierno decir en qué dirección quiere gobernar, pero tiene que decir alguna. Tiene que manifestar un horizonte, tiene que recuperar el liderazgo y, si se hace eso y lo hace en un sentido de profundización democrática, de transición ecológica y de justicia social, va a contar con nuestro apoyo y, además, intuyo que con el apoyo de muchos más. Pero el ensimismamiento de las discusiones permanentes dentro del Gobierno, en nuestra opinión, le han hecho perder liderazgo y tiene que recuperarlo porque tan solo llevamos un año de legislatura y el balance que nosotros hacemos no es bueno. Me tengo que ir, que hay colegas esperando. Bueno, muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Hoy celebramos 40 años de un gran triunfo, del triunfo de la democracia española. Hoy hace 40 años que nuestra democracia venció y se consolidó. Y yo creo que todos los que vivieron esa fecha del 23F de 1981 recuerdan perfectamente dónde estaban, recuerdan perfectamente cómo se enteraron de la noticia, recuerdan perfectamente todas esas horas de incertidumbre pegados a la radio, pegados a la televisión. Fue una noche de mucho miedo para millones de españoles, pero que acabó con la esperanza del triunfo de la democracia. Los golpistas, por suerte, no se salieron con la suya. Y gracias al trabajo de esa generación, al trabajo de la generación de la transición, generaciones como la mía, como la nuestra, podemos haber nacido y crecido en democracia. Desde aquí, por supuesto, un reconocimiento a todos los que hicieron posible que ese golpe de Estado fracasara, no solo a los diputados, miembros del Gobierno, sino también a militares que permanecieron leales a la Constitución, periodistas, sin fin de personas y, por supuesto, también al entonces jefe del Estado, cuya intervención fue decisiva para garantizar el triunfo de la democracia. Como digo, nuestra generación debe mucho a la generación de la transición. Tras 40 años de dictadura, la democracia tuvo que hacer frente a muchas dificultades para consolidarse y una de ellas, sin duda alguna, fue el 23F. Hay que aprender de la elección. No podemos dar por descontada o por hecho nuestra democracia. La democracia es como una planta que hay que regarla todos los días, hay que cuidarla todos los días y nuestra generación tiene el deber y la obligación de cuidarla, respetarla y protegerla. Porque hoy sigue habiendo mucha gente que no quiere que triunfe la democracia española. Hoy sigue habiendo mucha gente que no tiene que celebrar hoy nada, que no van a celebrar el triunfo de la democracia después del 23F porque realmente no quieren y no creen en la democracia española. Y concretamente hoy no estarán aquí los nacionalistas y separatistas vascos, catalanes y gallegos porque realmente no celebran que la democracia española solventara este reto y se consolidaran porque ellos también aspiran de otro modo a destruirla. Los que no creen en la democracia española, como los nacionalismos, insisto, vascos, catalán y gallegos, no estarán hoy aquí para celebrar el triunfo de la democracia española porque aspiran a destruir la democracia española de otras formas. Lo increíble es que los que hoy no están aquí son socios del Gobierno de España. Los nacionalistas y separatistas que hoy no están aquí celebrando el triunfo de la democracia española son socios permanentes y estables del Gobierno de España. Y eso sí que es una anomalía democrática, que quien aspira a destruir la democracia española sea socio del Gobierno de España. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el centro político, desde el liberalismo, desde un partido nuevo y limpio para cuidar nuestra democracia, para protegerla, para respetarla y sin duda alguna para que los ciudadanos tengan una alternativa a ese bipartidismo que hoy se está repartiendo a los jueces y los cargos de la televisión y a ese populismo y nacionalismo que tanto daño puede hacer. Yo creo que en Europa se tiene claro que el nacionalismo y el populismo son los enemigos de la democracia liberal y nosotros, como partido de centro, liberal, europeísta y claramente comprometido con la democracia española, vamos a seguir trabajando para que siga triunfando cada día la democracia en España y para que los que aspiran a destruirla nunca lleguen a conseguir su objetivo. Este era el tema que les quería comentar, pero si tienen cualquier pregunta estoy a su disposición. ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo tenía un par de cuestiones que trasladarle. Una sobre el 23F. ¿Usted cree que quedan cosas por saber del 23F y cree que se debería reformar la ley de secretos oficiales? Y, por otra parte, sobre la polémica que se está viviendo, la última que se está viviendo en el seno del Gobierno. ¿Usted cree que habría que reformar, que habría que regular, mejor dicho, el precio del mercado del alquiler? Gracias. Mire, empezaré por la segunda de las cuestiones. Yo llevo viviendo de alquiler, no sé si 20 años, y me preocupa mucho el aumento del precio de alquiler. Por tanto, me preocupa aún más las iniciativas que ya se han demostrado que no solo son ineficaces, sino que son contraproducentes, como lo hemos visto en otros países europeos. En primer lugar, hay que decir que el Gobierno no se aclara, el Gobierno está todo el día a la gresca, está todo el día con las peleas, pero es que, además, lo peor es que cuando se ponen de acuerdo en algo, normalmente es algo que perjudica a las familias españolas. Y, desde luego, intentar copiar modelos fracasados que lo que han hecho es disminuir enormemente la oferta y hacer que aumenten más los precios de la vivienda, desde luego, pues no son una buena solución. Y se lo dice una persona, insisto, que está preocupada y que sabe que para muchísimas familias el precio del alquiler es un gran problema. Respecto a la primera de las preguntas, yo creo que, en general, más allá de cuestiones puntuales, yo creo que lo que sí que sabe la sociedad española es que fue probablemente una de las mayores afrentas a la democracia de nuestro país. Desde el 23F, pues no ha habido un golpe de Estado hasta que llegamos al 2017, que evidentemente fueron de maneras y formas diferentes, pero también fueron un desafío a la democracia española. Y yo creo que lo que hoy sí que todo el mundo podemos compartir es que fue importante la unión de todos los demócratas, fue importante la vinculación con esa democracia que era joven, que acababa de llegar, pero que ya tenía un apoyo absolutamente unánime de la sociedad y lo que hay que hacer yo creo que es reivindicar la democracia. Lo que me extraña, además, es que aquellos que insisten más en este tipo de cuestiones son precisamente partidos políticos que no están hoy celebrando aquí el triunfo de la democracia española. No sé si los partidos que hoy no están son los más indicados para hacer peticiones de este tipo. ¿Qué le parece que el Partido Popular vete de antemano a dos posibles jueces nombrados por uno de los partidos que tendrían que intervenir en ese reparto? Ya se ha puesto la opinión al respecto, pero bueno. Mira, a mí lo que me parece una vergüenza es que el PP y el PSOE durante toda la pandemia no han llegado a acuerdos para unos presupuestos buenos para España, para unos estados de alarma que han salvado vidas, pero ahora mismo en un despacho se están repartiendo a los jueces y se están repartiendo los cargos de televisión. Por tanto, el problema no es que haya o no haya un partido en ese despacho repartiéndose a los jueces. El problema es que hay partidos políticos en un despacho ahora mismo repartiéndose a los jueces de España, mientras no han querido ponerse de acuerdo para unos presupuestos o para unas medidas sanitarias y económicas para salvar vidas y empleos. Eso es lo que creo que indigna a una inmensa mayoría de españoles, sean del color político que sean, tengan la ideología que tengan. Verles pelearse durante toda la pandemia sin sentarse para llegar a acuerdos para nada, pero que luego cuando pasan las elecciones catalanas ahora están en un despacho escondido repartiéndose a los jueces y a la tele, es una auténtica vergüenza. Y me da igual que en ese despacho no haya un partido o esté un partido. Lo que a mí me avergüenza es que haya partidos ahora mismo en un despacho repartiéndose a los jueces y a la tele y que son esos mismos partidos los que no se han puesto de acuerdo en nada durante el último año de pandemia, por ejemplo, que se podrían haber salvado muchas vidas y muchos empleos si hubieran tenido el mismo interés en llegar a acuerdos buenos para España que el que tienen ahora en repartirse la tele y los jueces. Gracias a todos. Que paséis un buen día. Gracias. 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 ¿Empezamos? ¿Túmen ok? Vale, empezamos. Buenos días a todas y a todos. Vamos a leerles un manifiesto consensuado, pactado y firmado por todos y todas nosotros. Empezamos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Las fuerzas políticas, independentistas, soberanistas y republicanas que hoy comparecemos y todos queremos trasladan a la ciudadanía a nuestra posición respecto al régimen del 78 y al homenaje que este Congreso va a rendir hoy a los pilares que lo sostienen. Somos fuerzas políticas, grupos parlamentarios que compartimos objetivos comunes y que luchamos por los derechos y libertades nacionales y sociales de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. Este Estado y los pilares que lo sostienen son un candado, son el candado que impide que la ciudadanía catalana, vasca, gallega, así como también las clases populares de este Estado, avancemos hacia un escenario democrático basado en la libertad nacional y la justa y necesaria libertad social. Somos, en efecto, fuerzas que compartimos el objetivo de ruptura democrática con el régimen del 78. Hace hoy 40 años, tras los acontecimientos del 23 de febrero, una operación de Estado reforzó y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada transición democrática, con la figura del rey y el ejército como sus mayores garantes, pilares y valores antidemocráticos, de donde nace la represión, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la conculcación de derechos y el recorte de libertades que se mantienen hasta el día de hoy. Los y las independentistas y soberanistas reivindicamos los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia como vía para la democratización real, el respeto a los derechos y libertades y la pluralidad social y nacional. Por eso advertimos que mientras este Estado, mientras el Estado español siga sustentado en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años, mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación y continúe habiendo presos políticos, exiliados y represión, ni existirá normalidad democrática ni este Estado podrá ser considerado una democracia plena. Estos días vemos en las calles el descontento social, la protesta y el hartazgo frente a estas taras democráticas que el Estado español lleva décadas arrastrando. Hoy nos reafirmamos en la idea de que una democratización real solo será posible desde la ruptura con la herencia, los privilegios, bases y valores que representa el régimen del 78. Por eso, nos reivindicamos frente a ellos con el compromiso de seguir trabajando para alcanzar soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia, en el camino hacia la construcción de repúblicas libres, independientes, soberanas y justas. Gracias, señor presidente. Más allá de la versión oficial existen fundados indicios de que el golpe del 23F fue algo planificado y orquestado, no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar al régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática. Algunos de nosotros, de hecho, somos imprescindibles por la gubernamentalidad de este país. Representen un horizonte republicano, valores republicanos y democráticos. Y estamos absolutamente convencidos que igual que ahora se sabe perfectamente el papel de M. Rajoy y el Partido Popular en toda esta trama corrupta y de espionaje político, seguramente, de aquí a muy poco, también sabrá el papel real que ya se sabe de hecho de la Casa Real el 23 de febrero. Gracias. 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 La fotografia és clara. La fotografia és clara. Mentre els joves del nostre país i de tot l'estat espanyol lluiten per un futur més digne, aquí fora s'està retent homenatge al rei d'Espanya i a un mite fundacional de la democràcia espanyola basat en la mentida i en la corrupció, i també en el poder militar. És la fotografia del col·lapse d'un règim en el que no hi haurà pau mentre s'honorin els reis corruptes i reprimeixin els joves que lluiten per un futur democràtic i amb dignitat. As forzas soberanistas e republicanas que estamos aquí, de ninguna manera, queríamos participar nun acto que ten por objetivo fundamental o branqueamento da monarquía, desta monarquía anacrónica e corrupta. E non imos participar porque non é que haxa dúbidas sobre o papel do Borbón reinante naquela altura. O que hai son evidencias da súa implicación nun golpe de Estado do que sapeou cando viu que fracasaba. E, en todo caso, tamén é cuestionable que fracasase totalmente, porque serviu para a LOAPA e para marcar os límites da democracia, para deixar claro que militares e franquistas seguían sendo os gardiáns desa democracia que, de ninguna maneira, podía seguir deses límites. Por iso, desde as forzas soberanistas e republicanas estamos convencidos de que a mudanza real no Estado español vai vivir precisamente dos procesos soberanistas en cada unha das nosas nacións, porque iso é a garantía de defensa de democracia e de justicia social para todos os povos deste Estado. Avui volem fer-vos notar que és un dia històric, també, perquè, més enllà del 23F del 1981, avui es commemora un cop d'Estat. Un suposat estat democràtic fa la celebració d'un cop d'Estat contra la democràcia. I això és inaudit. Evidentment no es va celebrar ni els 25 anys ni els 30, però avui sí que toca, sembla ser, celebrar els 40 per contribuir a aquesta operació d'Estat per blanquejar la monarquia i el que va passar. Un autèntic estat democràtic no pot celebrar cops d'Estat. I un autèntic estat democràtic el que ha de fer és aportar tota la llum i tota la informació relativa a què va passar aquell 23F. Les democràcies modernes fan això, transparència. I més en un escenari en què molta gent que no va votar la Constitució l'any 78, avui en dia, per descomptat, ja té més de 18 anys i es troba anquilosat en aquell règim que es va acordar tants anys enrere. Gràcies. el 23F y también sobre el rey actual y la implicación de la monarquía durante todos estos años, durante estos 40 años. ¿Podrían decirlos en castellano? Por favor. Está en el comunicado. Pueden sacar los cortes, ¿no? No, es que han dicho cosas diferentes y si no les importan las televisiones y la radio se lo agradeceríamos muchísimo. Gracias. Gracias. Yo tampoco. ¿Pueden repetir exactamente lo mismo? Sí, porque no lo sé. ¿Y alguien tú manda? Esto es de la represa sin preguntas. No, no, no. ¿Gustás? Bien, pues. No, yo puedo darte porque luego hay veces que te veo, me te digo, hola. Te voy a decirte hola porque luego pasará el día y no te he visto. Bien. El decorado eran los letrados. No puedo más. Bueno, nada. Más albita. Yo creo que a pasado los atrasados. Más albita. Más albita. Más albita. Más asal. Más albita. Gracias. Gracias. Muy bien, muy buenos días. Dos temas, en principio, que quería comentar con vosotros. Bien, hoy queremos manifestar nuestra sorpresa por las declaraciones del ministro Ábalos, en las que pone en cuestión el compromiso del Gobierno de acabar con los alquileres abusivos. La verdad es que nos parece extraño, nos parece repentino, porque se trata de un compromiso que el propio presidente Pedro Sánchez adquirió ya desde el año 2017, porque nos parece que sería incomprensible no adoptar esta medida en un momento que miles de familias están pasando una situación de emergencia habitacional. Y, en tercer lugar, nos extraña y nos llama la atención porque se trata de una medida que cuenta con el apoyo del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y que cuenta con el apoyo de la mayor parte de los partidos socialdemócratas de Europa. Incluso en algunos casos se están aprobando estas medidas con el apoyo de fuerzas más moderadas. Los alquileres se están regulando en Francia, se están regulando en Suecia, se están regulando en Austria, se están regulando en Alemania, donde incluso se han congelado los alquileres. Casi todos estos países tienen un parque público de vivienda de más del 20%. En España ese parque público es de poco más de un 1%. ¿Cómo no va a adoptarse aquí la medida de la regulación de los alquileres? El ministro ha hablado de la necesidad de incentivar, nosotros estamos de acuerdo. Hay que premiar a los promotores que quieran construir vivienda en alquiler asequible, hay que ayudar a los pequeños propietarios, pero los incentivos no son suficientes. Hay que regular los alquileres abusivos, hay que permitir que las comunidades autónomas y que los ayuntamientos que quieran hacerlo puedan introducir límites y controles. Ni el ministro Ábalos ni nadie va a encontrar un solo caso, un solo caso comparado donde se haya podido hacer frente exitosamente al problema de la vivienda solo con incentivos. Hace falta regular y hace falta controlar, como digo, los alquileres abusivos. El ministro ha dicho que quiere o que está pensando en que esos controles pueden ser para los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad, pero eso no es la idea de lo que debe ser un derecho social. La vivienda en alquiler tiene que ser como la sanidad o tiene que ser como la educación, tiene que estar al acceso de todas las clases sociales. No se trata de crear un gueto de vivienda en alquiler. Por lo tanto, esto no va de generar ruido entre socios, va simplemente de cumplir la palabra dada y algunos acuerdos muy básicos contraídos con la ciudadanía. Y si el problema de fondo es que la patronal inmobiliaria está presionando, si el problema de fondo es que los fondos de inversión están presionando, que se diga, que se diga de manera clara porque nosotros estamos convencidos de que la ciudadanía va a acompañar a este gobierno para llevar adelante esta medida que no es ni más ni menos que el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y de los tratados internacionales. Por el contrario, y por eso reiteramos nuestra sorpresa y nuestro extrañamiento, un gobierno que se niegue a cumplir con esos acuerdos y a regular los alquileres se parecería demasiado al gobierno de los pelotazos de la señora Ayuso. Y pensamos que eso no lo entendería nadie. Por lo tanto, si el dilema aquí es complacer a la patronal inmobiliaria o estar al lado de la ciudadanía, nosotros no vamos a dudar ni un segundo en ponernos al costado de la gente y vamos a hacer de esto una línea roja. Porque si un gobierno de coalición no sirve para regular los alquileres, no sirve para mejorar las pensiones, no sirve para mejorar los salarios, ¿para qué sirve un gobierno de coalición progresista? Segunda cuestión que quería comentar con vosotros. Como sabéis, hoy desde la mesa del Congreso se realiza un acto, pues, para recordar el 40 aniversario del aciago intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y lo que quiero recordar simplemente hoy es que aquel intento golpista tuvo un objetivo muy claro, que era mostrar que la amenaza de involución franquista estaba viva y atemorizar a la ciudadanía para que no pidiera más y mejor democracia. El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se hizo para eso, para que los trabajadores no pidieran mejores salarios, para que no se pidiera vivienda digna, para que las víctimas de la dictadura no continuaran abriendo fosas para poder enterrar dignamente a sus muertos, para que se aceptara la centralización heredada del franquismo y no se reconociera la realidad plurinacional. Y hay que decir que algunos de los objetivos de aquel intento fracasaron y otros no. Y la prueba es que hoy todavía tenemos fuerzas que reivindican el franquismo y tenemos fuerzas que cuestionan que tengamos una democracia imperfecta que debe profundizarse y que debe perfeccionarse. Por lo tanto, lo dijimos la semana pasada y hoy lo vuelvo a repetir aquí. Los 40 años del 23-F no pueden servir para ser una exaltación mítica del pasado. No pueden servir ni para lavar la cara al rey emérito que está cuestionado por delitos gravísimos, ni para blanquear el neofranquismo que todavía existe entre nosotros. En nuestra opinión, el mejor compromiso con la democracia hoy pasa por reconocer sus límites, sus anomalías, sus imperfecciones y batallar con coraje para poder superarlas. Y eso significa algunas cosas concretas. La primera, que todas las autoridades del Estado, comenzando por el rey, deben condenar abiertamente el franquismo y su herencia. Y en segundo lugar, significa batallar en medio de una pandemia muy dura por esas cosas concretas que tienen que ver con la democracia y que en 1961 se intentaron limitar, mejorar salarios, mejorar pensiones, regular los alquileres, conseguir que se acabe con la inviolabilidad del rey concebida como una prerrogativa absoluta. Y proteger y ampliar las libertades públicas, evitando, por ejemplo, que haya personas que puedan ir a la prisión solamente por escribir o por cantar canciones contra las instituciones del Estado. Eso y simplemente plantear republicanamente cara a quienes nos querrían volver a imponer el miedo, nos querrían volver a imponer el odio y nos querrían callados otra vez sin plantear esta necesidad de profundizar la democracia. Muy buenas. Otros partidos que han sido socios del Gobierno en la investidura han urgido a que se tramite la ley de secretos oficiales. Usted, como miembro de la mesa, hay una iniciativa del PNV que se lleva prorrogando a semana los plazos para establecer enmiendas al articulado. No sé cuál es el motivo y si hay alguna iniciativa por parte del Gobierno comprometida en este sentido. Bueno, nosotros mismos como Grupo Confederal tenemos preparadas enmiendas a esa iniciativa que en este momento está en manos del Ministerio de Defensa y estamos esperando, por lo tanto, que el Ministerio de Defensa se pronuncie al respecto, pero compartimos la idea de que debe hacerse con la máxima celeridad, que no es posible que muchos de estos datos no publicados permanezcan en secreto tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Me ha dicho usted que si un Gobierno de coalición no sirve para regular el precio de los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición? Igual me confundo, pero creo que es la primera persona de Unidas Podemos que pone en cuestión la utilidad del Gobierno de coalición. Y yo quería preguntarle si, por ejemplo, este proyecto, que es una línea roja para ustedes, según usted mismo acaba de comentar también, no logra salir adelante. ¿Usted cree que merece la pena seguir manteniendo el Gobierno de coalición o que habría motivos para romperlo? Gracias. No, yo creo que hay más razones que nunca para que haya un Gobierno de coalición, pero precisamente debe servir para este tipo de cosas. Nosotros cuando, como Podemos, aceptamos formar parte del Gobierno, fue para que pasaran cosas como esta. Aceptamos formar parte de un Gobierno porque había un compromiso escrito de que haciéndolo íbamos a tener los alquileres regulados. Había un compromiso escrito de que haciéndolo se podían mejorar sustancialmente los salarios, que se podían mejorar sustancialmente las pensiones. Para nosotros esto no va de sillas, va de que se cumplan. Y aquí ya digo, no estamos frente a cualquier cosa. Yo me imagino muchos temas, muchos temas en los que nosotros podríamos renunciar a nuestro punto de partida por las razones que sean. Me imagino diferentes temas, pero en el tema de la vivienda, en el tema de un bien tan básico y de una medida tan elemental como la regulación de los alquileres, cuesta mucho imaginarlo. Igual que cuesta imaginarlo en pensiones, igual que cuesta imaginarlo en salarios, cuesta mucho imaginarlo en el tema de la vivienda. Por eso he venido aquí a manifestar mi extrañeza, por eso he venido aquí a manifestar mi sorpresa. Hay algo que no entendemos, porque ya digo, estamos hablando de un compromiso del propio presidente del Gobierno del año 2017 y por lo tanto confiamos naturalmente que las cosas se puedan reconducir. Ya digo, la intención no es generar ningún tipo de ruido en esto, sino en saber que la ciudadanía tiene muy claro que estamos frente a cosas muy importantes. En muchas otras se puede discrepar, pero la regulación de los alquileres, la garantía del derecho a la vivienda. Hay temas sociales que en un contexto de emergencia como el que estamos me parece que son absolutamente claves y por eso digo que se reconduzca pronto. Hola, secretario. En el sentido de la limitación de los alquileres, ¿ustedes se han planteado presentar alguna iniciativa parlamentaria con Esquerra y Bildu para presionar al PSOE si se niega a cumplir el pacto? Gracias. No, bueno, nosotros lo estamos diciendo aquí muy claro. Somos socios del Gobierno. Lo que estamos reclamando es que se cumpla el acuerdo del Gobierno. Si leen los apartados de ese acuerdo, se habla, como digo, de manera muy clara de la necesidad de regular los alquileres, en algunos casos de bajar los precios incluso. Y ya digo, he intentado dar aquí, aún siendo una rueda de prensa, todos los argumentos a favor de eso. El Grupo Parlamentario Socialista en Europa lo defiende. El Partido Socialista en Francia lo defiende. Se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Suecia. No vemos ningún impedimento para que eso se pueda llevar adelante. Y la verdad que ayer por primera vez escuchamos una declaración del ministro Ábalos que a nosotros nos extrañó, nos sorprende, no sabemos a qué obedece. Repito, si es porque se están recibiendo presiones por parte de la patronal inmobiliaria, etcétera, etcétera, lo entenderíamos. Eso puede llegar a pasar y estamos aquí para apoyar y para pedirle a la ciudadanía que lo apoye. Pero el tema de la vivienda para nosotros es una línea roja. Muy bien, muchas gracias. Bueno, puedo comenzar, entiendo, ¿no? Antes de someterme a las preguntas que quieran hacerme, me imagino que una de ellas sería por qué no asistimos al acto que se va a celebrar hoy al mediodía y me parece que es necesario y obligado a empezar por ahí. La verdad es que para empezar nos desconcierta que se conmemore un golpe de Estado. Hay que buscar la palabra fracaso dentro del tarjetón de la invitación. Es un acto, por otra parte, organizado teóricamente por el Congreso. Pero, sin embargo, no se ha contado en absoluto con la opinión de los portavoces de los grupos parlamentarios. Se nos podía haber preguntado qué nos parecía, cómo podría ser, en qué podría consistir. Lo único que se ha hecho, bueno, pues cuando se ha… bueno, fue una cosa más redonda, ¿no? Porque ahora el 40, en el 25, fue un comunicado, un texto en el que participaron los grupos políticos e incluso se hicieron modificaciones a sugerencia de los grupos políticos, ¿no? Se nos da cocinado el acto y no sabemos por quién ni cómo. Desconocemos también los textos que se van a leer en un acto, insisto, del Congreso y que no está arreglado, que no es el habitual, ¿no? Que surge ahí de repente. Parece, por lo tanto, a nuestro modo de ver, una convocatoria coyuntural y a esa idea contribuyen también ciertas noticias aparecidas también en la prensa alrededor del Rey Emérito, etcétera, etcétera. La verdad es incómodo estar conmemorando los sucesos envueltos todavía hoy en una bruma informativa y bastante propaganda, unos sucesos de los que desconocemos los detalles todavía tras 40 años. Y eso yo simplemente porque no se quiere modificar la ley de secretos oficiales y levantar el velo sobre la documentación de la época. Se habla mucho de transparencia, bueno, se habla de hacer las cosas de otra manera, pero hasta ahora nada de nada. Hoy mismo la mesa ha vuelto a prorrogar el plazo de enmiendas para la posible modificación de la ley de secretos oficiales, modificación que fue presentada a propuesta nuestra como proposición de ley, a propuesta de mi grupo, pero que lleva ya ocho meses siendo prorrogado ese plazo de enmiendas. Esa cuarta vez que lo presentamos en el Congreso. Hace dos legislaturas estuvo año y medio siendo prorrogado el plazo de enmiendas. Y cuando se cerró, el presidente de la Comisión se negó a convocar la Comisión Constitucional para discutir las enmiendas, a pesar de que incluso los licitamos por escrito. Y hasta que se acabó la legislatura y se acabó de nuevo la iniciativa. Bueno, no tiene ningún sentido lo que se está haciendo para no modificar una ley franquista. Y disculpen, pero me parece que, por lo tanto, la existencia de esas brumas y poca claridad es perfectamente justificable. No se trata de esto, quiero dejarlo bien claro, de un desacato ni de dar portazos a nadie. La presencia del rey no es lo que nos motiva a no acudir al acto. No solemos ir tampoco a otras conmemoraciones institucionales, como ustedes bien lo conocen. Pero no es la presencia del rey, su presencia, lo que nos motiva a sentirnos, bueno, pues incómodos sabiendo, no sabiendo exactamente qué es lo que celebra y toda esta bruma, ¿no? Y las informaciones que aparecen en los medios de comunicación son todo a comentarios de a lo que dijo el otro, pero de los papeles y de lo que pasó y de... pues no sabemos nada de nada. Y la verdad, estar en un acto en el que probablemente van a estar presentes aquellos que como Vox, por todas sus declaraciones, su ideología, etcétera, hubieran querido que saliese adelante el golpe de Estado, pues tiene aún menos sentido para nosotros. Y esos son los motivos que nos han llevado a tomar esa decisión. Si tienen alguna pregunta, pues intentaré. Me gustaría ser la razón porque el PNV no se ha sumado al manifiesto que sí que firman otros de los partidos que también han decidido no existir al acto. Pues mire, no nos sentimos identificados con el lenguaje que se utiliza, pero tampoco con algunas afirmaciones, ¿no? Es un comunicado que es un tanto blanco y negro y con ese blanco y negro que se desprende de él, pues no nos identificamos. Afirmar, por ejemplo, por decir un ejemplo, que el Estado se sigue sustentando en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años, pues es una afirmación cuanto menos exagerada. Antes de acabar, nerea zarriega y de Euskadi Ratia, me pide que te formule la pregunta de por qué no acudimos a los actos de esta mañana en Euskera. Zergatik, eskualderet jaltzalea, esta juango berroigarren urterronarako bingo diren, ekitaldietara. Bai, alde batetik estatu kolpe bat ospatzea, edo horren inguruan ekitaldi bat egiteak zentzurik ez, ez daukalako gure ustez. Beste alde batetik teorías kongresuak deitutakoa da, baina talde parlamentariak ez dugu eselan bere eskuertu horretan, ez dauzkue gure iritzia eskatu gura genduan ala, eselan gure izango genduan, nahi izatekotan, ez da, hor duen batenbateke prestatu dau, sukaldatu dau, baina talde parlamentariak basterrean itxita, hori guen nok, antolatu dau. Ez dugu esagutzen irakuruko diren testuak, ez presidentearen aldetik, maiburuaren aldetik, ez da, erregeren aldetik, ez da. Eta guretzako, nahiko, desetzainia da, olako ekitaldi baten egotea, bere inguruko lambroak, ondino mantetzen direnean, ez da, o bat ere argi zer gertatu dintzan, eta behitu isue, ez bakarrik aio negaz, baina, bestain, bestegaz, alein dugarala, sekretu ufizialen lehe aldatu gurean, eta ez da, aldatu gura, gaur bertan, etxe honetako kongresuko maiak erabagiko dau, beste pebat lusatzea, ban, zuzenketak jartzeko. Sortzi, hilabete darua guzolan, orain legealdibi, urte bete tardi, pasatu ziran ez ere egin barik, ban, bada, ordua, honetan aldaketa bat egitxeko, baina gaur egunean, honen inguruko barri guztiak da, honek esan dakoa, beste ari entzundakoa, baina ez da, argitzen, eta ezin da, ezin dira, eskuratu denbora horretako paperak. Ez dauka, zentzurik, eta egia zan, aizuzen ere, horrega itxik, bueno, ba, lambroen artean dago, da, ez da, atzeginak olako, konmemorazinio baten egotea. Ez da, guri mugia arazten gaitxuena, erregea egoteak edo ez egoteak. Ez da, utzu, erregeri, ez lango desakatorik, edo antzerakorik, egin gure, ez daukos erikusirik, eta torren, edo ez, gu beste ekitaldi batzuetara, edo urte hurren batzuetara, edo ospakizun batzuetara, ofisialak, be, ba, eskara joaten, gure ideologiaren aldetik, ba, bueno, bat ez da torrelako. Eta gero, bueno, azkenik, txihurasko box joango da, eta boxen ondoan egotea, olako ekitaldi baten, eurek golpearen aldeko, aldekoen, edo parkatu, golpea emone benen alde egonik, ba, ez daukas erlango zentzurik, euren ideologia, eta euren nadieraspinetan, argi eta garbi, itxe dabe bein baino gehiagotan, orduan, ze, kontra esan, da hori. Beste de alderariz, joan, listo? Vale, venga, pues. Esto limpiará bien, pero se pega, a ver. Espinosa? Solo Espinosa? Orduan. orduan, orduan, orduan. con un comunicado del Grupo Parlamentario Vox, que nuestra jefa de prensa les hará llegar inmediatamente por escrito. Y dice así, Madrid, 23 de febrero de 2021. 100.000 muertos por la pandemia, millones de hogares arruinados, una deuda pública en niveles de guerra, siete días consecutivos de terrorismo urbano en las calles, golpistas en las instituciones, ataques permanentes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es el momento, por muy redonda que sea la cifra, para que el Congreso se ponga a revisitar episodios de hace 40 años. Es más, tenemos la firme convicción de que, muy lejos de condenar un golpe de otro milenio, los partidos del Gobierno solo tratan de desviar la atención sobre sus responsabilidades del presente, aprovechando, como suelen hacer, para injuriar a la corona. De hecho, participaremos en este acto para acompañar a Su Majestad Rey y recordar el papel esencial que la monarquía representó tanto en el 23F como en la última intentona golpista, en octubre de 2017, salvaguardando la democracia y la soberanía nacional. Lo verdaderamente grave para los españoles de hoy es que ese golpe separatista en Cataluña, al igual que la violencia callejera que invade las calles de España, no reciban el rechazo unánime de esta Cámara, con el que sí cuenta el golpe del 23F, ni son objeto de actos de repulsa, sino que están amparados, cuando no instigados, desde los mismos pasillos que hoy acogen este recuerdo del 23F. Vivimos uno de los momentos más graves que ha afrontado nuestra democracia, con un deterioro constante y deliberado del prestigio de nuestras instituciones. Por eso Vox estará este martes acompañando a Su Majestad Rey, cuya figura es hoy, igual que hace 40 años, garante del orden y la libertad, y blanco, por tanto, de quienes quieren acabar con uno y otra. Vox señala a quienes desde las instituciones alientan un golpe de Estado a Cámara Lenta para socavar los cimientos de la convivencia. Seremos llique de contención y estaremos siempre frente a quienes ataquen la ley y el orden constitucional. Estén estos en las calles, en los escaños del Congreso de los Diputados o en el mismísimo Palacio de la Moncloa. Creo que este comunicado es muy claro, es muy explícito y señala a los responsables de cosas muy graves que están pasando hoy en día en nuestras ciudades, especialmente en Barcelona, en Madrid, y que pretenden ser tapadas con llamadas a revisar el pasado, que nada mejora la convivencia de los españoles, que buscan, precisamente, como dice el comunicado, socavar los cimientos de nuestra convivencia. Si tiene alguna pregunta acerca de los graves sucesos que están aconteciendo, estoy a su disposición. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Qué tal? Muy buenas. Sobre el 23F, quería hacerle una doble pregunta. ¿Usted cree que se debería reformar, tal y como piden otros grupos parlamentarios, la ley de secretos oficiales, en primer lugar? Y, en segundo lugar, si usted también cree, igual que otros grupos, que sobre el 23F, ¿aún quedan muchas cosas que saber o usted cree que se sabe todo? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Respecto a la ley de secretos oficiales, el Grupo Parlamentario Vox ya ha expresado su opinión en este Congreso y parece que de lo que se trata realmente es exponer públicamente algunos de los más altos secretos del Estado y no otros. Parece que no se quiere desclasificar las actas de negociación con la banda terrorista ETA, por ejemplo. Parece que no se quiere hablar de ciertas partes de nuestra historia. Solo se pretende sacar aquellas cosas que más daño, presuntamente, pudieran llegar a hacer a las instituciones democráticas, gracias a las cuales hemos alcanzado altas cotas de progreso. El propósito, sin duda, compartido por comunistas, enemigos de España, bilduetarras, todos aquellos que desean lo peor para nuestra convivencia, es el dotarse de una base documental para seguir deslegitimando públicamente el sistema constitucional nacido en 1978. Y ya sabemos lo que supone abrir este debate y a quién pretende perjudicar y nosotros no vamos a caer en su trampa. Acabamos de escuchar en este Congreso una amenaza directa al régimen del 78. Llaman terrorismo o llaman algaradas o expresión de libertad al terrorismo callejero que está perjudicando a ciudadanos, a comerciantes en nuestras ciudades. Y nos parece, como le digo, que España vive un momento grave. Vox va a ser el dique de contención de todos esos enemigos de España, estén donde estén. Y un pequeño recordatorio. Los cinco partidos que hoy han estado aquí atacando los cimientos de nuestra democracia, RC, Bildu, Juntspercat, Bérega, CUP, todos juntos suman la no despreciable cifra de dos millones de votos. No despreciable en absoluto. Dos millones de españoles han confiado en grupos o en partidos políticos que quieren destrozar la convivencia de los españoles. Pero es que hay cuatro millones, que son el doble, que han votado a Vox exactamente para lo contrario. Somos el doble. Y esto ciñéndonos a los resultados de las últimas elecciones generales. No digo hoy, donde hemos ganado alguno de estos grupos, en su propia casa. Digo en noviembre del año 19. El doble de personas han votado a Vox de las que han votado a estos partidos que quieren deshacer los cimientos de la libertad y de la democracia en España. Por tanto, no perdamos de vista que, aunque sean muchos partidos y son no pocos votos, son la mitad de los que votaron a Vox exactamente para lo contrario. No les demos una importancia aún mayor de la que ya tienen. Y respecto al 23F, y si se sabe o no se sabe, ya les he dicho que en nuestro juicio no es el momento de estar revisando la historia de hace 40 años. La historia, como ya hemos dicho muchas veces en Vox, se la dejamos a los historiadores. Nosotros, como representantes de los ciudadanos hoy, nos debemos preocupar y centrar en alzar la voz de las víctimas económicas y las víctimas sanitarias de lo que ha pasado en este último año, de los comercios, de la hostelería, de los que han tenido cerrados, de todas aquellas personas que han visto sus comercios arrasados en estos días de terrorismo callejero, de todos los que están sufriendo de una manera u otra la mano de los radicales, de la izquierda, del separatismo que, desgraciadamente, hoy desde las instituciones nos están gobernando. Y si alguien intenta que la fecha de hoy o el acto de hoy sirva para atacar a la corona, no le quepa duda de que no pueden contar con la complicidad de Vox, porque, como digo, no vamos a caer en su trampa, sino, al contrario, nos tendrán delante. Sí, buenos días. Le quería decir, usted ha dicho que van a señalar a quienes están intentando dar un golpe de Estado a cámara lenta. Yo quería saber si nos podría poner ahora mismo nombre y apellidos a esos que podrían estar intentando un golpe de Estado a cámara lenta. ERC, trece escaños. Bindu, cinco escaños. Juspercat, ocho escaños. Bénega, un escaño. CUP, dos escaños. En total, veintinueve escaños en este Congreso de los Diputados. Dos millones de votos. ¿Ha hablado también de Moncloa, de gobierno en Moncloa? Creo que en Moncloa hay un gobierno que es un solo gobierno, y ya hemos dicho muchas veces en Vox que no distinguimos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hay un gobierno que está fomentando las algaradas callejeras, que está fomentando el terrorismo callejero, que está fomentando los desórdenes, que está diciendo que España no es una democracia plena. Y no le quepa duda de que este Gobierno es una auténtica amenaza para la democracia y para la libertad. Sí, ¿qué tal, portavoz? En su manifiesto queda claro el rechazo al golpe del 23-F, pero hemos escuchado aquí al señor Aitor Esteban, del PNV, decir que a Vox le hubiera gustado que la intentona golpista prosperara. ¿Qué le tiene que decir al señor Esteban? Muchas gracias. No le vamos a hacer campaña, señor Esteban. Aquí hay muchos diputados que se quieren definir en contra de Vox, pero es que Vox está muy por encima de ellos. Ya hemos aprendido en esta Cámara que hay gente que se quiere hacer un poco más personaje, que quiere adquirir una relevancia un poco mayor, que nos ataca. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en sí, ser el dica de contención de todos ellos, parar sus iniciativas separatistas, parar las iniciativas que quieren romper la unidad del Estado, parar a todos aquellos que quieren acabar con nuestras libertades, denunciar a todos aquellos, como estamos haciendo esta mañana, que están fomentando el terrorismo callejero y destruir cualquier atisbo de intento de ruptura en nuestra nación. Más allá de eso, no le vamos a dar más protagonismo a una persona que no lo tiene. ¿Por qué cree que no se constituye la comisión de secretos en el Congreso? ¿Cree que se debe excluir algún grupo? Bueno, como digo, hoy es un día grave y es un día especial. Estamos defendiendo el orden constitucional. Yo me voy a poner a su disposición a lo largo del día, después, una vez haya acabado el acto de conmemoración del 23-EPE con la presencia de su majestad, para atender a esta y cualquiera otras cuestiones. Me pongo a su disposición en el patio, en un receso del Pleno, pero no quisiera desviarnos del tema central que nos ocupa hoy, que, como digo, es muy grave, porque, como hemos dicho, nos parece que es el momento más grave de nuestra democracia en los últimos años y, por tanto, no quisiera desviar la atención sobre eso. Insisto, estoy a su disposición a lo largo de esta tarde para cualquier pregunta de cualquier naturaleza de otro tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.